Globalia organizó un viaje con Begoña Gómez y Ábalos a Georgia en pleno rescate de Europa. Ahora sí, ahora sí. Globalia que organizó un viaje a Georgia en pleno rescate de Europa, señor Sánchez. Efectivamente, un viaje que costaba casi 230.000 euros, o sea que al final iba a costear... Se fletó un avión especial. Sí, efectivamente, un viaje de vuelta a Georgia para buscar, en teoría, nuevas ciudades. Estaba Ábalos, Aldama, Goldo, Hidalgo y Begoña Gómez. Sí, efectivamente. Entonces que al final sí que no se iba a producir porque vino la pandemia, pero claro, preguntaron desde Europa quién iba a costear ese viaje y al final salió el Ministerio de Fomento en ese momento dirigido por el señor Ábalos diciendo que lo iban a costear ellos. O sea, un viaje de 200... Bueno, costear ellos que al final lo pagamos entre todos los españoles con nuestros impuestos, obviamente. Eso vuelve luego, ¿sabes? Eso vuelve. Igual que ellos lo pagaron, se lo cobran, claro. Efectivamente. La pregunta que me hago yo es ¿qué propósito tenían ir a Georgia? Porque, vamos, yo no conozco el país, no puedo hablar mucho de Georgia, pero para ver nuevos mercados. ¿O era más bien una excusa con el hecho de decir, bueno, como estamos intentando impulsar la carrera profesional de Begoña Gómez, vamos a intentar quedar bien con Globalia y con el señor Hidalgo precisamente para, bueno, por un lado rescatar a esta aerolínea y por otro lado, pues eso, intentar que Begoña Gómez haga sus negocios privados que estén financiados en este caso indirectamente por Globalia, que luego, bueno, pues vimos que a través de rescate que se produjo de 475 millones por parte del gobierno lo tuvimos que pagar todos los españoles. Entonces, es otra más, es un suma y sigue de otros casos que estamos conociendo de Begoña Gómez que lo único que hacen es escandalizar a la población por diciendo, bueno, esta mujer, aparte de ser la, según en este caso Pachi López, la presidenta de gobierno, ¿no?, que ha hecho, es decir, que cómo su carrera profesional meteórica se ha producido a raíz de la moción de censura de Pedro Sánchez, es decir, y lo estamos viendo porque esta mujer, lógicamente, antes de eso, no tenía una carrera profesional dilatada precisamente porque la formación que hemos visto no la tenía y entonces, bueno, es un suma y sigue y yo creo que iremos con el tiempo conociéndose más cosas, luego saldrá Pedro Sánchez y todo su gobierno a defender que es una mujer honesta y que está profundamente enamorada de ella como una forma de argumentar que, bueno, pues que no ha hecho nada malo y que es el fango de la derecha el que intenta sacar cosas que no tienen nada que ver y que no hay tema ahí. Bueno, vamos a analizar todo esto porque, claro, Begoña Gómez está en el centro del huracán, Aldama, contratado por Air Europa para rescatar una deuda de 200 millones de euros de Venezuela, Delsi Rodríguez, que viene con unas maletas, luego a los pocos días hay un apunte de los 200 millones de dólares que le debía Venezuela a Air Europa, de hecho, Aldama va con Coldo y Ábalos a ver a Begoña Gómez, que no sé qué pintaba Aldama, ir a ver a Delsi Rodríguez, que por cierto no podía aterrizar en España, es que esto es increíble. El señor Zapatero, que está en todo este mejunje, lógicamente, es la grasa que enlaza toda esta cadena, ya que es el embajador de la narcodictadura y, claro, los vemos día y noche saliendo en diferentes documentos, en diferentes cuitas y lo que está claro es que Ábalos amenazó claramente a Sánchez porque la mujer de Ábalos era la que viajaba a Marruecos, era la que iba con Begoña Gómez, la que hacía negocios con Begoña Gómez y a Ábalos no ha vuelto a salir en ningún medio de comunicación, en ningún papel y, encima, me parece que preside una comisión y sigue votando al Partido Socialista. ¿Esto cómo se puede entender? Hombre, pues porque el más listo de todos es Ábalos, porque Ábalos no ha debido firmar... Bueno, vamos a ver, vamos a ver, además, no hay nada más que verlo porque uno lo ve y es que la verdad es que es fascinante porque despliega unas habilidades para el mal que son... A mí es que me hace mucha gracia porque yo me lo estoy imaginando, Ábalos en el despacho, sin ningún tipo de papel como las películas. Esa es la mesa del mafioso. Y a todo esto Begoña firmando por todos sitios, porque iba firmando como directora de cátedra, como directora de máster, haciendo cartas de recomendación y entonces, claro, yo creo que Ábalos debe estar partiéndose de risa porque dirá, fíjate, todos firmando, menos yo, que no he firmado nada. Es que suena muy cómico, pero es que es terrible. Y le faltan dos cosas. Le faltan las relaciones de Aldama, de sus empresas, en Elbas. Con el hermano de Sánchez. Con el hermano de Sánchez, que eso son casualidades, vamos. Cualquier español de a pie se va a Elbas a montar empresas. Vamos, eso lo hace todo el mundo, igual que el hermano de Sánchez, que trabajara... ¿Usted cree que nada más llegar al gobierno, lógicamente, inician toda esta trama? Porque Delsi Rodríguez llega, me parece que es en enero, ¿no? El 20 de enero. Yo, si tuviera que ver una película de Netflix con toda esta trama, diría, bueno, esto estaba pensado... Una serie, una serie. Bueno, esto da para como... Ocho temporadas. House of Cards, ¿no? Y entonces, yo... Seis años, por lo menos. Yo me preguntaría, yo me preguntaría, a ver, ¿cuándo montó la empresa con el nombre de Transformación Social Competitiva la señora Begoña Gómez? ¿Antes o después de la Cátedra de Transformación Social Competitiva? Antes. Bueno, pues esto ya te da un indicio de que algo deberían tener pensado. ¿Y quiénes son? Pues son los compañeros con los que se iban a esquiar. Y están todos relacionados, es que son amigos. Es una chulipandi. Hombre, y les ha ido fenomenal, por cierto. Entonces, a ver, esto lo estamos tomando un poco a guasa hoy, ¿no? Pero es muy serio y yo creo que el juez tiene muchas cosas que preguntar. Es un juez muy experimentado y lo que está haciendo, que no se nos olvide, que tiene toda la presunción de inocencia, ¿eh? Eso también hay que decirlo, ¿eh? Que ellos no la practican, pero yo sí que la practico. Pero es cierto que el juez instructor tiene todas las razones para preguntarles a toda esta panda que porque hacían las cosas que se sabe que hacían y que han firmado. No.